No, yo que he tenido el privilegio de ser discipulado cuando era un adolescente, a los 16 años, y hubo una persona que invirtió en mi libro, aprovecho para hablar de mi libro, todo joven necesita aumentar, ahí donde explico cuál fue mi experiencia de ser discipulado o de ser acompañado, yo me doy cuenta de que esa persona invirtió en mí tiempos formales y tiempo informal. Había tiempos en que realmente me enseñaba de la escritura, uno a uno, y había tiempos informales en que hablábamos de todo, de lo humano y de lo divino, pasábamos muchas horas juntos. Lo personal también. Lo personal. Aunque adivino que no hablabas de fútbol. No, tampoco a él le gustaba el fútbol, gracias a Dios. Tuviste suerte. Pero una cosa interesante para mí ha sido que él invirtió aproximadamente dos años de su vida conmigo. Desde entonces, hablo desde los 16 a los 18 años, yo he estado repitiendo el mismo proceso. Porque tengo un referente. Es decir, yo ya sé lo que es hacer discípulos, es invertir tiempos formales, tiempos informales, estar con la gente, involucrarlos en mi propio ministerio, enseñarles cómo yo hago las cosas. Y claro, tú añades tu gusto personal, tu propia maestría. Tu toque. Tu toque, que el mío es muy bueno. Pero el asunto importante es que repites aquello que han vivido contigo. Es lo que Pablo decía en 2 Timoteo 2.2. Lo que has visto y oído de mí, delante de muchos testigos, enséñalo a hombres fieles que sean a su vez capaces de hacerlo con otros. Pero el asunto es que el pastor tiene que decidir, y como pastores este siempre es nuestro gran reto, que es lo más estratégico para invertir mi tiempo. Y mientras lo hagamos con actividades, no lo hacemos con personas.